Bienvenidos a un nuevo video del curso de CodeNighter, donde vamos a trabajar con la librería ZIP. Espero les sea de agrado ya que le puede ser de mucha utilidad. Esta librería, como su nombre perfectamente lo indica, lo único que nos permite es comprimir archivos. Además, también podemos comprimir directorios completos que contengan varios archivos dentro de ellos. Podemos archivar el ZIP, es decir, dejar ese ZIP guardado dentro de nuestro servidor y descargar tal ZIP al computador del cliente. Cabe destacar que pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Archivar el ZIP y descargarlo, solo archivarlo o solo descargarlo. Eso es lo que nos permite la librería ZIP y lo vamos a estar viendo en este video tutorial. Bien, ya tengo una instalación de CodeNighter, en la cual la tengo dentro de mi carpeta curso CodeNighter, dentro de una subcarpeta llamada ZIP. Y como ven, es un sencillo panel de Bookstrap con varios botones. El primero nos va a permitir descargar un ZIP sencillo que vamos a generar. Perdón, no, descargarlo no, generarlo en el servidor. El segundo nos va a permitir generar un ZIP con varios archivos. El tercero nos va a permitir descargar un ZIP generado. El cuarto nos va a permitir incluir los archivos dentro de ZIPs, dentro de directorios, perdón. El quinto nos va a permitir crearle directorios vacíos a nuestro ZIP. Generar un ZIP a base de archivos existentes. Cabe destacar que estas opciones, generar ZIP y ZIP con varios archivos, es una opción que trae CodeNighter que genera un archivo. La vamos a hacer con un archivo de texto y le incluimos algún tipo de contenido y luego generamos el ZIP. El que puede ser un poco más útil que ellos es este que tenemos aquí, generarlo con un archivo existente, ya que es lo más común que se utiliza. También puede ser que nosotros queramos descargar un directorio completo en ZIP. Lo podemos hacer con esta opción y una opción que no le veo mucha utilidad, pero ya ustedes mismos podrán inspeccionar a ver si la necesitan, que es obtener los datos del ZIP generado. Por aquí tengo la documentación de CodeNighter, por si algún inconveniente, pues acudimos a ella. Ya en mi SublineText tengo la aplicación, un controlador llamado ZIPPHP y una vista llamada ZIPPHP, lógicamente en el directorio de vistas. Como ven, lo que contiene son unos enlaces que aún están vacíos y luego vamos a generarlos. Y tiene un método Index que es lo que me hace llamar esa vista. Bien, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es generar un ZIP. Lo vamos a hacer de una forma sencilla y para ello vamos a nuestro controlador y vamos a escribir Public Function. Y vamos a darle un nombre a esto que se llama Generate. Van a ser ejemplos muy sencillos, pero espero ya que ustedes le saquen el potencial a esta librería bastante útil. En la documentación nos especifica que coloquemos un nombre al archivo. En este caso vamos a poner example.txt. Vamos a generarlo con un txt que sea bastante sencillo. Luego vamos a darle una data o algunos datos de ese archivo, por ejemplo. Curso de Codenator. Bien. Luego. Vamos a hacer un llamado a la librería. Lógicamente antes de hacerle el llamado a la librería tenemos que cargarla en alguna parte de nuestro controlador. La librería se llama sencillamente como ZIP. Bien. Cargamos nuestra librería. Creamos el nombre de nuestro archivo y los datos que va a contener ese archivo. Luego, a través de el object.txt.zip, vamos a hacer el llamado a un método llamado ActData. Este método recibe dos parámetros. El primero es el nombre del archivo y el segundo son los datos de ese archivo. Bien. Luego debemos especificar a qué carpeta de nuestro servidor vamos a guardar ese archivo. En la carpeta del servidor tenemos el Codenator instalado y hay una carpeta que se llama assets, que es allí donde tengo los los estilos de books, los archivos de books. Vamos a crear una carpeta nueva que se llame files y allí es donde vamos a guardar nuestros archivos. Entonces, para ello, hacemos ZIP y utilizamos un método que se llama archive o archivar. Este método lo que recibe es la ruta donde vamos a guardar el archivo. Aquí va a ser, vamos al root, luego a assets y luego a files. Este nombre que tiene aquí es el nombre del archivo como tal y el nombre que van a indicar aquí es el nombre del comprimido. Por ejemplo, files. ZIP. Bien. Entonces, aquí mejor coloquemos archivos. ZIP. Bien. Luego, vamos a nuestra vista y al método ZIP vamos a hacerle lo siguiente. En php echo. Page URL. Y aquí vamos a indicar nuestro controlador que es ZIP y nuestro método que es generate. Bien, vamos a ver si esto no funciona. Vamos a actualizar nuestra vista. Ok. Creo que nos comimos una llave en la línea 20. No fue una llave, sino un punto y coma. Actualizamos. Y vamos a hacer clic en ZIP. Lógicamente se fue a ZIP generate. Este es el nombre de la carpeta, este es el nombre de mi controlador o hubiese sido preferible colocarle otro nombre, pero bueno, ya ustedes saben por qué se debe esto. Y el método generate. Si vemos a nuestro asset files, hay un archivo .zip. Como ven, se llama archivos .zip. Ese es el nombre que le dimos en esta parte. Si lo descomprimimos, extraer todo o extraer aquí, veremos que dentro hay un archivo .example.txt y el contenido de ese archivo es el texto que nosotros especificamos que se llama curso decodeinator. Así de simple, estamos generando nosotros un archivo de manera dinámica con contenido y lo estamos comprimiendo y guardando en una carpeta. Perfecto. Entonces, vamos a ir borrando aquí porque vamos a ir generando varias pruebas. Aquí lo que vamos a hacer es un redirect para que no se nos quede una pantalla blanca. Y lo vamos a redirectir a ZIP que es nuestro controlador. Bien. Aquí vamos a borrar esto. Ok. Hay otra forma que es generar varios archivos. Como viéramos en el ejemplo, generamos un archivo .txt con un contenido. Pero también podemos generar al mismo tiempo varios archivos. Entonces, vamos aquí a public function. Generate. Zips. Vamos a colocarle. Y lo vamos a hacer de esta manera. Ahora, vamos a tomar lo mismo que hicimos aquí. Esto vamos a crearle un constructor. Y lo vamos a cargar allí. Vamos a copiar esto que tenemos acá. Aquí estaríamos generando un archivo igual llamado example.txt y el contenido de ese archivo sería curso.codenator. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí sería example.txt con curso de codenator en otro archivo. Y el mismo llamado. Es decir, estamos agregando dos datos a ese archivo ZIP que vamos a generar. Y luego, finalmente, lo que hacemos es archivarlo y redireccionar de nuevo el controlador. Entonces, vamos a nuestra vista. A la opción que nos dice varios archivos. Y aquí vamos a colocar el nombre del método que hemos creado. Vamos de nuevo. Y vamos a la opción varios archivos. Vamos a hacer clic. Fue, hizo su proceso y me redirigió. Vamos a nuestra carpeta files. Tenemos de nuevo un archivo .zip llamado archivos .zip. Y lo vamos a descomprimir aquí. Como ven, tenemos dos archivos. Uno llamado example con el mismo contenido que tenía el anterior que creamos. Y otro llamado example2 con otro contenido distinto. Perfecto. Bien. Vamos a borrar de nuevo por acá. Y vamos a nuestra siguiente opción. ¿Cuál es nuestra siguiente opción? Brindar la posibilidad de descargar el archivo comprimido. Entonces, vamos a crear un nuevo método. Public function. Voy a colocar esto más grande. Aquí voy a parar un momento para configurar. Voy a colocarlo. Listo. Es para que vean un poco más grande las letras. Function. No sé si bajamos un poco allí. Y le vamos a llamar download, por ejemplo. Download. Y esto va a tener prácticamente el mismo contenido. Vamos a generar un archivo. De esta forma. Con la diferencia que luego de archivarlo nosotros vamos a indicarle a la librería zip que yo quiero que lo descargue. Entonces le voy a decir que me da un le voy a decir download. Y aquí le indico el nombre de mi archivo. Por ejemplo, download. Punto zip. En este caso, como se va a ejecutar una descarga, no es necesario hacer el redirect. Bueno, vamos a probar de todas maneras. Vamos a guardar aquí. Vámonos al navegador. Ok. Vamos a actualizar acá. Perfecto. Nos da un error porque aquí nos falta un punto y coma. Bien. Aquí también debemos modificar nuestra vista, lógicamente. Y el método descargar, redirigirlo al donde nos interesa. Que sería el método download. Ok. Entonces vamos al navegador. Actualicemos. Y vamos a dar clic en descargar. Como ven, aquí se ejecuta una descarga en mi navegador. Si ven a la carpeta files, está el archivo generado. El zip generado. Y si vemos a mis descargas, está el mismo zip generado. Pero con otro nombre porque de esa forma lo especifique. Vamos a extraerlo aquí. Y lo que tenemos es el mismo contenido. Example.txt. Como vieron, es muy sencillo generar una descarga de un archivo. Ok. Aquí olvidé algo. Vamos de nuevo aquí. Y es que este procedimiento de generar varios zip tiene un método abreviado. Entonces, para ello vamos a comentar estas líneas. Vamos aquí, colocamos un comentario. Y el método abreviado es generar un arreglo. Entonces vamos a darle files. Va a ser igual a un arreglo. Y aquí vamos a indicar los nombres de los archivos. Por ejemplo, example.txt. Y como es un arreglo asociativo, vamos a indicar el contenido que va a tener ese archivo. Lo mismo vamos a hacer con el example.txt. Y le colocamos su contenido. Ok. Luego, lo que vamos a utilizar es el mismo act data. Pero solo que en lugar de pasarles de parámetro, le vamos a pasar un parámetro llamado files. Que es el arreglo que acabamos de crear en la parte superior. Vamos de nuevo. Vamos a borrar nuestro archivo que tenemos no en descarga, sino en nuestro servidor. Y vamos a ejecutar de nuevo el varios archivos. Como ven, se procesó exitosamente. Y si vamos aquí, perdón, no es aquí. Vamos acá. Vamos a dar doble clic. Allí están los dos archivos. Los generamos de la misma forma. Perfecto. Entonces, como vieron, son dos formas de generar los ZIPs en un mismo archivo. Perdón, de generar varios ZIPs, varios archivos comprimidos en un solo ZIP. Si vamos al navegador, tenemos otra opción que es colocar los archivos en subdirectorios. Esto es bastante sencillo. Entonces, vamos para acá y creamos un public function. Vamos a crear el subfolder. Y lo que vamos a hacer es, podemos utilizar este mismo ejemplo. Indicarle antes del nombre del archivo, la carpeta donde queremos que lo ubique. Por ejemplo, folder, colocar name, otro nombre mejor, este, users. Y aquí colocamos profiles. Como ven, estoy especificando un subdirectorio dentro de cada archivo. Cada archivo dentro de un subdirectorio, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestra vista. Colocarlo acá. Y escribimos subfolder, que es el método que creamos. Actualizamos nuestro navegador y vamos a la opción subdirectorios. Hacemos clic. Y se ejecutó perfectamente. Si vamos a nuestro servidor, veremos un archivo. Y dentro de él hay dos carpetas. Uno que se llama profiles, que contiene el example2.txt. Y otro que se llama users, que contiene el example.txt. Como ven, especificamos unos subdirectorios que no existían. Pero creamos cada archivo dentro de una de esas carpetas. Ok, vamos a ir borrando. En las descargas también. Y analicemos. Ahora tenemos una forma de crear directorios vacíos. Sinceramente, la misma documentación de Codenighter indica que esta es una opción que prácticamente nunca van a usar. Ya que ustedes especificándolo de esta forma como lo hicimos acá. Pueden incluir los archivos dentro de subdirectorios sin especificar ningún otro método de la librería. Pero puede ser que en determinado momento requieran crear un directorio vacío. Y para eso podemos utilizar ese método que nos presenta Codenighter. Entonces vamos a crear public function. Vamos a indicarle empty directory. Y podemos de igual manera copiarnos este mismo ejemplo. Para ahorrarnos tiempo. Estamos creando un arreglo de archivos. Igual como lo hicimos anteriormente. Pero lo que vamos a hacer es agregar un nuevo parámetro. Ese nuevo parámetro luego del act data. Va a ser el siguiente. Appdir. Y lo que vamos a crear es un directorio vacío. O empty directory vamos a llamarlo. Bien. Lógicamente vamos a copiarnos esto. Vamos a nuestra vista y hacemos lo mismo. Bueno, no nos vamos a poder copiar ya que aquí tenemos que copiar esto. Vamos a copiar de nuevo. Y vamos al navegador. Verifiquemos que no tengamos nada en la carpeta. No tenemos nada. Y vamos a generar de nuevo un directorio. Un archivo zip, perdón. Vamos a descomprimirlo. Como ven, tengo lo mismo. Users con el archivo. Profiles con el archivo. El archivo. Y un empty directory que lógicamente no tiene nada. Lógicamente pueden crear un directorio vacío. Luego ese directorio va a asignarle archivos y todo lo que ustedes deseen. Pero bueno, esto es básicamente lo que podemos hacer con esa funcionalidad. Ahora viene una de las más importantes que es poder descargar un archivo existente en mi servidor. Por ejemplo, puede ser que como yo ofrezcan algún tipo de descarga y tengan los archivos en su servidor, pueden hacer el comprimido al vuelo de algún archivo que ya esté subido al hosting o al server, como lo quieran llamar. Y para eso vamos a probar, por ejemplo, con un archivo JS de los de Bookstrap. Por ejemplo, Bookstrap JS. O uno más pesado. No, en realidad nos da igual el peso. Y lo vamos a colocar dentro de Files. Lo que vamos a indicar es que vamos a permitirle al usuario descargar este archivo desde nuestro servidor. Entonces vamos a nuestro controlador. Y vamos a crear un nuevo método que se llame Public Function. Existe. O lo que quiera decir la palabra. No es muy bueno con el inglés. Así que si no dice eso, es exige. Si esto no significa existe, pues me corrige. Ok, entonces aquí lo que vamos a indicar es. Es algo muy similar a esto. Lógicamente no vamos a utilizar esto ya que el archivo ya existe. Entonces vamos a hacer un llamado a través de zip. A un método que se llama React File. En React File. Sí, React File. En React File lo que tienen que indicar es la ruta donde se encuentra ese archivo y lógicamente el nombre. Entonces aquí nos encontramos en el root. Luego estamos en assets. Luego estamos en files. Y luego el archivo se llama Bookstrap. .js. Ese es nuestro archivo y lo estamos leyendo. Luego de que leamos nuestro archivo lo que vamos a hacer es descargar. Para ello vamos a hacer esto. Y aquí podemos colocar, por ejemplo, Bookstrap.sip. Bien, entonces vamos a nuestra vista de nuevo. Y existe. Ok, entonces vamos al navegador, actualizamos y vamos a dar clic sobre archivo existente. Como ven, se hizo una descarga. Aquí la pueden observar en mi navegador. Y vamos a mi descarga. Tenemos un archivo SIG llamado Bookstrap. Y si hacemos doble clic en él y accedemos, tenemos el Bookstrap.js que estaba en nuestro servidor. Bien, sería una forma sencilla de permitirle a sus usuarios descargar algún tipo de contenido. Lógicamente no pueden ser contenidos muy pesados porque recuerden que el servidor está haciendo la compresión del archivo al vuelo. Ustedes no tienen el archivo ya comprimido. Es decir, cuando el usuario va aquí y hace clic en el archivo existente, la librería Codenighter lee el archivo y lo comprime. Si el archivo pesa, por ejemplo, 100 o 200 MB, la descarga no va a ser inmediata como la estamos viendo ahora. Va a tener cierto retraso mientras la librería hace la compresión del archivo. Así que tienen que tener bastante cuidado en ese tipo de caso. Con este método tenemos una particularidad que es que podemos especificar un segundo parámetro. Entonces para ello vamos a comentar este y dejamos esto. Este segundo parámetro es un valor booleano que podemos especificar en True, por defecto está en False. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es descargarme el archivo junto a su estructura, es decir, donde estaba ubicado. Vamos a probar para que lo vean mucho mejor. Vamos a darle al archivo existente. Esperamos, se descarga. Y vamos a nuestras descargas. Aquí tengo Bookstrap 1.6, lógicamente porque ya teníamos otro. Y como ven, me descargó. Primero estoy en la carpeta Assets, luego estoy en la carpeta Files y ahora tengo el Bookstrap GAs. Como ven, es diferente al archivo anterior. Si extraemos este, solo obtenemos el archivo como tal descargado. Si ejecutamos el otro, obtenemos toda la ruta donde se encontraba. Eso lo pueden cambiar aquí con esta opción. Lo especifican en True y si lo colocan False, pues lógicamente es lo mismo que hicieran esto que está aquí arriba. Este lo vamos a dejar comentado. Ahora bien, vamos a otra opción que es descargar un directorio completo. Ok, entonces vamos a nuestro navegador, a nuestro editor de texto. Entonces vamos a crear Public Function Directory. Y aquí vamos a utilizar un nuevo método de la librería, que es this zip y se llama readdir. Es muy similar al anterior, solo que en lugar de leer un archivo, lee un directorio completo. Aquí le vamos a decir que nos lea el directorio Assets. Muy importante, tienen que colocar al final la barra. Si no colocan el slash, al final no les va a detectar que esto es un directorio. Luego que hagan esto, lo que van a hacer es un simple download, así como lo hacíamos anteriormente. Aquí solo van a especificar el nombre del archivo. Assets.sip y bueno. Bien, con eso vamos a nuestra vista, donde tenemos todos nuestros botones. Copiamos uno de los que ya tenemos. Lo pegamos aquí y lo que vamos a hacer es directory. Vamos a nuestras descargas. Vamos a borrar los que tenemos aquí. Vamos a borrar esto también. Vamos a dejarlo aquí. Como ven, las últimas pruebas que estoy haciendo no se está guardando el comprimido en el servidor. Eso es porque yo no estoy especificando el método archive. Hasta que yo no especifique el método archive, él no me lo va a guardar en el servidor. Es decir, si yo lo hago simplemente como esto, lo que hace es me comprime el archivo, me lo descarga, pero no lo mantiene en el servidor. Si lo especifico de esta forma, me comprime el archivo y me lo mantiene en el servidor, pero no me lo descarga. Y hicimos un ejemplo que es archivarlo y descargarlo. Ahí ya depende de sus necesidades, lo que ustedes quieran conseguir. Si quieren solo comprimirlo, si quieren comprimirlo y descargarlo, o si quieren solo descargarlo. Esto por ejemplo, si quieren ofrecer una carpeta donde tengan algunos ejemplos de algún demo que estén creando y quieren que se pueda descargar, pueden especificarlo sencillamente de esta forma. Les indican dónde está la carpeta y se la descarga. Siempre y cuando, como les dije anteriormente, no sea muy pesado. Muy útil porque no tienen que ustedes manualmente comprimirle el archivo, subirlo al servidor y luego ponerlo en descarga. Bien, y aquí configuramos directory. Está listo. Y esto teóricamente nos va a descargar la carpeta assets completa. Actualicemos. Demos clic en directory. Directorio. Esperamos. Allí se generó una descarga. Un poco lento aquí, pero se generó. Y si vamos a descarga, tenemos un asset.sips. Que si extraemos aquí, veremos que tenemos la carpeta assets. Luego tenemos los CSS de Bookstrap como tal. Luego tenemos los archivos que ya teníamos en nuestro servidor. Luego tenemos las fuentes que trae Bookstrap y los JS que trae el framework. ¿Ok? Entonces, de esta forma, ustedes pueden configurar una descarga de una carpeta desde su servidor. Al igual que el método anterior, también acepta un segundo parámetro. Pero en este caso, no se especifica en true, sino que se especifica en false. Esto lo que hace es que no me va a mantener la estructura. De archivo. Vamos a ver cómo funciona. Voy a borrar acá. Y vamos a probar de nuevo. Directores. Descargamos. Lo descomprimimos. Ok. Aquí hay algo que me falló. Entonces, vamos a hacer otra prueba. En lugar de assets, vamos a descargar CSS. Vamos a dejarlo en false. Y vamos de nuevo. Estaba verificando allí la documentación. Descargó de nuevo assets. Bien. Como ven, lo especificé en false y solo me descargó la carpeta CSS. Pero si yo lo dejo en true, como lo teníamos anteriormente. Bueno, vamos a dejar este aquí. Y pruebo de nuevo. Aquí creo que sí tengo que descomprimirlo. Vamos a descomprimirlo aquí. Voy a darle sí a todo. Y bien. Creo que vamos a hacer de nuevo la prueba para que sea un poco más claro para ustedes. Ok. Aquí lo tenemos especificado en true. Es decir, no lo tenemos seteado. Vamos a descargar nuestro directorio. Vamos a descargar y lo vamos a descomprimir. Vamos a extraerlo en una carpeta aparte. No. Me equivoco. Vamos a extraerlo aquí directamente. Mi comprimido traerá la carpeta assets. Y la carpeta CSS, que es la que estoy especificando. Perdón, aquí lo hicimos mal de nuevo. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es probar solo con assets.css. Bien. Vamos a nuestras descargas de nuevo. Vamos a borrar todo lo que tengamos allí para no confundirnos. Vamos a descargar el directorio. Y vamos a descomprimirlo directamente aquí. Si ven, yo especifique que quiero descargar la carpeta CSS. Pero, a su vez, me descargó assets.css. Es decir, me mantuvo la estructura de archivos que yo tengo en mi servidor. Ok. Que era lo que no me funcionó hace un momento. Si yo comento este y descomento este. Es decir, le indico que no quiero que me mantenga la estructura con este false. No me va a descargar la carpeta assets y todo eso. Si no, me va a descargar solo la carpeta a la cual yo estoy interesado. Vamos a darle directorio. Ok. Y ahí está. Y solo me descargó la carpeta CSS. Bueno. Disculpen allí por la falla. Recuerden que estamos en vivo. Y es mucho mejor que me sucedan los errores en vivo. A que me sucedan y no los resuelva. Y además, así ustedes pueden ver que uno también se equivoca. O que cómo pueden ir ustedes solventando sus propios problemas cuando se les presenta. Bien. Lo que nos falta es obtener los datos del zip. Como la misma documentación de CodeNighter dice, es una opción poco útil. Por aquí lo tenemos. Generalmente no necesitará esto a menos que quiera hacer algo único con los datos. Es más, ni siquiera les dan un archivo o un ejemplo como tal. Vamos a copiarnos esto que ellos tienen aquí. Y aquí vamos a indicar public function. Este, get. Por si acaso nos da problemas. Ok. Entonces. Incluso aquí podríamos haber usado esto que usamos al principio. Ok. Es lo mismo. No lo copié. Ahora sí lo copié. Vamos a pegarlo aquí. Y como ven, en lugar de almacenarlo o descargarlo. Lo que estoy haciendo es que, si. Esto me va a devolver unos datos del archivo zip como tal. Vamos a dar un eco. Y vamos a nuestro navegador. Lógicamente aquí no hemos hecho nada en la vista. Ok. Actualizamos. Y datos del zip. Sí, bien. Me está devolviendo una cadena de texto. Bueno, un poco mal formateada por el acento. El acotejamiento de caracteres y todo eso. Pero como ven, para mí personalmente no es una información de utilidad. Tal vez a alguno de ustedes les sea de utilidad. Pero a mí en estos momentos no me parece algo verdaderamente útil. Solo lo que hace es leer el archivo que acaba de generar. Incluso ni siquiera lo generó porque no le estoy diciendo que lo archive. Y lo que hace es mostrarme esos datos de ese archivo generado. ¿Ok? Hay otro método que no cubrimos que es el clear data. Pero este es un método bastante sencillo. Como varias de las documentaciones de librerías, perdón, de Codenighter. Trae un método clear. Aquí les indica que la clase zip guarda todos sus datos. Así no necesita recompilar archivos zip por cada llamada que use anteriormente. Sin embargo, si necesita crear múltiples zips, cada uno con diferentes datos puede limpiar el caché entre llamadas. Como ven, aquí están generando un zip y aquí están generando otro zip. Para limpiar la caché, pues utilizan el método clear data. Si van a generar archivos zip a través, dentro de un ciclo, de un for each. Sería útil luego de, cada vez que generen el archivo, hacer un llamado a clear data. Bien. Entonces, eso es todo lo que nos permite la librería zip de Codenighter. Ya la cubrimos. Ya espero les haya sido de utilidad. Para mí, personalmente, los de utilidad son generar a través de archivos existentes y descargar directorios. Es la que utilizo personalmente. Las otras opciones solo las manejo porque no podemos manejar solo una opción de la librería. Pero tal vez a algunos les sea de utilidad o a algunos les hayan visto algún funcionamiento en específico que vayan a utilizar. Bien. Con este video tutorial damos por concluido, por fin, después de tanto tiempo, el trabajo con las librerías. Como les dije en videos anteriores, quedó pendiente de una sola, que era la librería JavaScript. Pero fue una librería que siempre estuvo de prueba, nunca fue estable. Y que en Codenighter 3, que ya salió, que vamos a ver en los próximos video tutoriales, cuáles son los cambios que trae. Pues ya no se utiliza. Yo no estoy incluida. Entonces, en el próximo video tutorial vamos a darle un vistazo a Codenighter 3, que es lo que trae, que es lo que cambió. Y luego vamos a hacer un hook, que me lo han pedido mucho por correo y por comentario. Vamos a hacer hook para que vean que es muy sencillo. Luego vamos a hacer un helper, un helper bastante sencillo, pero que le abra a ustedes la posibilidad de hacer helper mucho más potente. Vamos a hacer una librería, que también va a ser una librería muy sencilla, pero que les va a abrir también las posibilidades de crear librerías mucho más potentes. Y luego de allí nos vamos a trabajar con la base de datos. Que muchos de ustedes ya han trabajado con base de datos por las necesidades de sus aplicaciones. Ya lo han buscado en internet. Pero tal vez muchos no lo están haciendo de la forma correcta. Tal vez todavía están metiendo SQL escrito a código por allí, a mano, que es de utilidad en ciertas ocasiones. Pero muchas veces no es necesario, ya que la librería mal llamada Active Record, ya que no es un Active Record como tal, nos lo permite. Incluso en Codenighter 3 ya tiene otro nombre. Creo, no estoy muy seguro que ya Codenighter 3 está estable. Y es la versión por defecto de hoy en día. Si eso es así, vamos a comenzar desde la librería Caching, desde el Driver Caching y Database en adelante a trabajar con Codenighter 3. Incluso vamos a crear las librerías y todo eso con Codenighter 3. En realidad no ha cambiado mucho, solo algunos estándares allí. Algunas cosas obsoletas que se quitaron y bueno, no ha cambiado mucho. Vamos a dar un vistazo por aquí antes de terminar en los hooks. Como ven, los hooks es algo bastante sencillo que lo que me permite es intersectar en algún momento la ejecución de Codenighter. Es decir, por aquí tenemos, puedo hacerlo antes de que se ejecute el sistema, antes del controlador, luego de que se ejecute el constructor del controlador, luego que se ejecute el controlador, luego que se ejecute la vista, luego que se escriba la caché o luego que todo se cargó. Todo esto lo vamos a cubrir, es bastante sencillo e incluso en mi sitio web hay un ejemplo de cómo crear un sitio web en mantenimiento con Codenighter y para ello obligatoriamente hay que usar hooks. Bien, entonces no les quito más su tiempo. Se despido de ustedes, Eborio Linares, en mi sitio web todoprogramacion.com.be. Gracias por el apoyo y bueno, compartan los videos, inviten a sus amigos a que se suscriban a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.